Hola a todos, muy buenas. Hoy vamos a trabajar este unípero que es de una compañera de la asociación de la que yo soy socio también, soy miembro, que es de la asociación Bonsai Sierra Nevada. Y bueno, de una compañera que está allí en nuestra asociación y bueno, pues él me pidió que a ver si podía trabajar en este arbolito, echarle una mano y así ya también ayudarme para grabar algún vídeo también y subirlo a YouTube. Así que bueno, pues vamos a trabajar este árbol. Este árbol que me tuvo como comentado la compañera el año pasado tuvo un ataque fuerte de cochinilla y de hecho en algunas ramas, en algunos puntos se nota la rotación del año pasado que está como un poco en espiga. Por ejemplo, en esta ramita de aquí, no sé si esta parte de aquí, está en espiga, sin embargo ya la rotación de este año, veis, aquí lo mismo, sin embargo ya la rotación de este año sí que la he hecho en escama. Lo que nos quiere decir que este árbol, pues bueno, el año pasado tuvo ahí una pequeña crisis, digamos, de salud, con el ataque que tuvo, pero bueno, este año ya se ha recuperado bien y ya pues, vamos, fijaos, toda la rotación nueva cachada este año, está perfecta y el árbol está fuerte, vamos, en definitivo. El diseño a seguir en este caso, pues creo que está muy marcado, que es un árbol en cascada con otro pequeño árbol haciéndolo de ápice. Por tanto, pues en este caso vamos a ver también cuáles son los puntos fuertes de este árbol y cuáles son los puntos a mejorar, ¿no? O los de festillo, digamos, entre comillas, ¿no? Los puntos más débiles que tenemos que intentar disimular o corregir, en el caso de que podamos corregirlos de la mejor manera posible. También este árbol ha tenido el alambre muy clavado, se ve que se ha dejado mucho, mucho y ha tenido el alambre muy clavado, pero bueno, tampoco como son árbol relativamente jóvenes, pues puede, puede, esas marcas pueden desaparecer con el tiempo, pero sí que verá que hay algunos que están bastante, bastante clavados y bueno, siempre, oye, tenemos que intentar que no nos pase esto. Ya os digo, es una cosa que al ser un árbol relativamente joven, pues no debería darnos problemas a la hora de que con unos cuantos años desaparezcan esas marcas, pero siempre hay que tener cuidado de esto. Este árbol, digamos que el punto fuerte que tiene, primero, es la vejez, ¿no? Es un árbol que tiene ya sus años, tiene aquí un looping muy bonito, aquí en la salida del árbol que nos va a hacer de ápice, ¿no? Tiene aquí un movimiento muy bonito, una curva muy bonita, que no vemos en absoluto por esta rama, que es una rama de las que vamos a eliminar directamente, ¿vale? Es una rama que nos nace todo hacia el frente y por tanto no nos va a servir para nada en el diseño. La vamos a eliminar y ahí haremos un jean, un jean no muy grave, va a menos pequeñito, aunque bueno, si queremos dejarlo un poquito más grande, pues simplemente le podemos meter un poquito de alambre, darle un poquito de curva y echarlo hacia un lado, de manera que nos permita ver bien lo que es el inicio del tronco, que es muy bonito, ¿no? Esta parte de aquí es muy bonita y es una cosa que tenemos que intentar destacar, ¿no? De no dejarla despejadita, ¿no? De ramas que nada nos impida poder verlo con relativa facilidad. Por tanto, esa rama la vamos a eliminar, que ahí no nos hace absolutamente nada. Y ya está. Otro defectillo, digamos, ¿no? De esta manera ya nos quitamos un defecto, que es una rama que nos salía justo hacia el frente, con lo cual meteremos un poquito de alambre y el jean y nos lo llevaremos hacia allí, dejando ver la parte bonita, una de las partes bonitas de este árbol, que es este inicio de aquí, este arranque de aquí, ¿no? Y así llamaremos dos pájaros de un filo. Otro pequeño defectillo que tenemos es aquí, no sé si se verá, espero que sí, es esta pequeña porra que nos hace aquí, aquí está, o le ha hecho un engrose, no sé por el motivo que habrá sido, que habrá sido porque ha tenido muchas ramas ahí, no sé el motivo por qué, pero le ha hecho aquí un engrose. Y eso pues tenemos que intentar también disimularlo, que eso lo vamos a hacer con esta rama de aquí. El problema de, a ver, realmente eso lo tenemos que disimular con esta rama de aquí, pero ya estáis viendo cómo está la rama, esa rama está casi diciéndonos adiós, pero bueno, vamos a intentar mantenerla ahí por si saliera para adelante la rama, porque bueno, por aquí veo un poco de brotación, aquí también veo algo de brotación de este año, pero pues realmente está muy muy débil esa rama. Podríamos también a la hora, aunque independientemente de que este árbol tenga su abono japonés, o bueno, su abono de liquidación lenta, independientemente podríamos echarle abono foliar a las ramas más débiles, con un pulverizador, pues cada un par de veces al mes, o aproximadamente, o incluso cada diez días si queremos, pues a lo que es las ramas más débiles en concreto, pues pulverizarlas con nuestro pulverizador, de manera que el árbol entienda de cierta manera, y más siendo un punípero, que sabemos ya que se alimenta mucho por la hoja, un árbol que absorbe mucho por la hoja, pues entienda que por esta parte de aquí, pues se está alimentando bastante bien y que, digamos, destine más energía a esta rama para crear más verde, para alimentarse más todavía, ¿no?, él siempre lo que va a intentar es ir a, digamos, a favorecer el crecimiento del árbol, que le dé más recursos, ¿no?, que le aporte más comida al árbol también, ¿no?, por tanto, pues, las partes más débiles podemos pulverizarlas un poquito con la colofolia, y de esa manera también mejoramos, o sea, fortalecemos esa rama. No quiere decir con eso que esta rama ya la vayamos a salvar, a salvar, muchas veces no está en nuestras manos, a pesar de que hagamos todas esas cosas, a veces ya es tarde, o algo simplemente la elimina, ya no podemos hacer nada. Pero bueno, vamos, hay que intentar echarle una mano a la medida de nuestras posibilidades. Por tanto, en principio, usaré esta rama de aquí, que realmente a mí no me hace mucho tilín para el diseño, ¿vale?, pero es que esto tenemos que taparlo, aquí tenemos que tapar como sea, esta porra de aquí, necesitamos una rama aquí. Por tanto, esta rama me la intentaré traer de manera que el sol o la luz no se quede tapado con esta rama de aquí, que la vamos a posicionar aquí, y esta rama, pues, ya intentaré posicionarla de alguna manera como para que se quede bien insolada. Y esta rama yo en un futuro terminaría convirtiéndola en un yin, ¿vale?, porque la salida no es realmente buena. Pero bueno, hay que hablar con la compañera, vamos a eliminar algunas ramas del árbol y tampoco no quiero darle más paliza, ya que no es un árbol para mí. Si fuera para mí directamente cortaba esta rama y si esta rama muriera, injertaba y ya está, y tiraría con el injerto para cubrir este plano de aquí. Este plano de aquí tenemos que cubrirlo como sea, ¿vale?, para que no se vea esta porra, aparte de que para el diseño también no hace falta. Por tanto, ya os digo, esta rama, es que mirad, esta rama también tiene otro problema también, que por aquí de atrás en algún momento, no sé cuándo, tuvo aquí una rotura, tiene aquí una parte de rama muerta, de forma que por ahí tiene un punto débil que esta rama se va a partir con mucha facilidad. Por tanto, yo mi idea era enrafiar, ¿no?, desde aquí hasta aquí aproximadamente, ¿no?, todo este tramo de aquí enrafiarlo para poder luego doblar la rama, ¿no?, y posicionarla aquí como he dicho que necesitamos este plano de aquí. No me, realmente no me gusta porque la salida no es buena y, bueno, simplemente lo que estamos ahí disimulando un poquito, ¿no?, ese defecto, aunque en este caso, o sea, es una conífera, ¿no?, pues se podría hacer, pero no me gusta un pelo la salida de esta rama y, más, ya os digo, que está ahí un poquillo tocadilla, como queriendo partirse a la más mínima. Por tanto, bueno, ya veremos a ver si no la elimino, si no la quito al final, porque es que, ya os digo, la rama es fea, pero como ella, tiene una salida muy mala ahí, y no nos va a servir absolutamente para nada. Listo, ya está. Se acabó la discusión. Ahí vamos a hacer un gin, ¿vale?, vamos a hacer un gin, ahí va a quedar muy bonito el gin con una rama simplemente que ha muerto ahí, de manera que vamos a hacernos esa rama con esta de aquí, y si en el caso de que esa rama terminará muriendo, pues, oye, injertamos, y es que no hay otra, o sea, intentar hacer esa rama con esto, la verdad es que, como se puede decir, vamos para hoy y hambre para mañana, porque al final la vamos a tener que posicionar aquí, va a estar ocupando un plano que debería ocupar esta, con lo cual vamos a tener que desplazar esta rama para algún sitio para que, para que quede bien insolada, y esta rama no le tape la luz y termine de matarla, así que ya, mejor nos la quitamos de en medio, porque al final, va a ir fuera de esa rama, sea como sea, y en el caso de que esta ramita no termine prosperando, pues, oye, que injertamos aquí, donde mismo está esta ramita, donde tenemos ahí un buen injerto, con una rama de estas traseras, o incluso con esta, bueno, esta no creo que va a ir fuera también, pero bueno, con alguna, con algún note trasero, o de estas, se injerta aquí, y mano de salto, así que ya, eso no lo quitamos. Otra rama que vamos a eliminar también, es esta rama de aquí, veis, lo mismo, porque es que tiene una salida hacia arriba, tiene una salida muy mala hacia, hacia arriba, y aquí es que poco, poco plano nos va a ocupar, porque, no sé, además que se ha intentado como redirigir un poco hacia atrás, para que quede un poco de profundidad, pero la salida es que es malísima, y para profundidad, pues, oye, tenemos que esta rama de aquí, justo debajo, que tiene una buena salida, y nos va a ocupar el mismo plano, por lo tanto, esa rama de ahí, fuera también, veis, y ese plano trasero nos lo va a ocupar esta rama de aquí, nos la trajemos aquí, y ya está, tenemos nuestra profundidad. Aquí, yo el principal defecto que veo, o sea, defecto, problema que veo, es esta ramita de aquí, que es la que nos va a dar un poquito más de dentro, pero bueno. Luego aquí tenemos otra ramita trasera, veis, también que nos va a dar profundidad, y luego este árbol también presenta otro otro, otro problemillo, otro punto débil que tiene este árbol, es que la rama principal, ¿no?, la rama que va en cascada, la rama que va en cascada, si os fijáis, aquí se nos viene hacia nosotros, perfecto, correctamente, ¿no?, viniendo un poquito hacia nosotros, hacia el frente, pero sin embargo el lápice se nos va completamente hacia atrás, ¿no?, es un poco, una cosa extraña, ¿no?, una cosa hacia un lado, otra cosa hacia otro, van en direcciones opuestas, y realmente que era un poco extraño, ¿no?, porque este árbol, para que creciera de esta manera, pues, oye, aquí tendría que tener una especie de acantilado, una roca grande, una montaña, un cerro, no sé cómo queráis llamarlo, que no deja por aquí, por esta parte de aquí, que el árbol tenga una gran insolación, por tanto, el árbol se desplaza buscando la luz hacia el lado izquierdo, seguro estáis viendo vosotros, ¿no?, va buscando la luz hacia este lado, y hacia aquí van quedando, digamos, las partes un poquito más débiles, más cortitas, más pequeñitas, crecimientos más pequeñitos, ¿no?, porque no tiene la insolación que tiene por este lado, y aquí siempre va a estar la zona más fuerte del árbol, y aquí tiene un trocito de alambre, que acabo de ver, un segundo, que se lo quito, ahí, por tanto, lo que vamos a hacer simplemente es una sustitución de ápices, vamos a sustituir el ápice con esta ramita de aquí, ¿veis?, de manera que aquí vamos a tener una rama, que va a ser, digamos, la rama de contrapeso de toda la cascada, luego aquí vamos a tener otra ramita, y luego aquí ya la parte del ápice, que se subdivide en otras cuatro, en otras cuatro, en las cuatro ramas, por tanto, esto lo quitamos, esto lo quitamos también, ¿veis?, y esto lo quitamos también, y ahí, pues, haremos una especie de yin, quizá más pequeñito de lo que está ahora, pues simplemente, pues, simulando, el árbol ha intentado crecer hacia este lado, pero ha muerto porque, digamos, que es la parte más sombría o más floja del árbol. Otra cosa, también otro punto a tener en cuenta a la hora de trabajar este árbol, aquí esta rama es muy pesada, muy pesada, no podemos tener una rama tan pesadísima en una zona donde se supone que es la parte más débil del árbol, por tanto, vamos a aflojarla, vamos a aligerarla un poco de verde, bueno, de momento voy a cortar eso, y luego, oye, pues ya veremos si cortamos más, pero de momento vamos a aligerarla un poco de verde, y luego seguramente quite el árbol, no lo sé, pero bueno, ahora mismo hago otro modo, para que veáis un poquito cuál va a ser el camino a seguir para este árbol. Y nada, oye, ya os digo, y esto pues simplemente lo vamos a asignar como ápices y ya está, más no es tanto. Ya os digo, esto simplemente es ir un poco en nuestra mente estructurando el árbol, de dónde quedamos la rama y cuál es el camino a seguir en este caso. ¿Qué más tenemos por aquí? Otra cosa que estamos hablando también con la compañera, es un poco el, esta rama también está muy pesada, esta rama de aquí, es también muy pesada, y la vamos a aligerarla un poco de verde, así, luego ya así hay que quitar algo más, porque también el verde está un poquito lejos del tronco, del verde si hay un poquito lejos, vamos a intentar retranquearlo un poquito, dándole movimiento a la rama, y a ver si de esta manera podemos también acercar el verde un poquito. Otra cosa que está hablando con la compañera, es el tema de cómo queremos de larga la cascada, si la queremos en este tamaño, que prácticamente sería hasta aquí, no sé si se estará viendo, yo espero que sí, si no, vamos a alejar un poquito, veis, fijaros la cascada hasta donde llega, que sería una cosa hasta aquí, o si queremos que sea un poquito más corta, que no sea tan larga, que llegue una cosa hasta aquí. Así que le he propuesto a la compañera de dejar la cascada hasta aquí, hasta esta altura aproximadamente, y esta parte de aquí, que aparte de que queda un palo ahí muy recto, muy cilíndrico, y con poca gracia, que simplemente sería medir alambre y darle algo de movimiento, se podría corregir de esa manera. Pero bueno, yo había pensado, o no sé, porque al ver este árbol me ha venido a la cabeza, de eliminar esta parte de aquí abajo, y hacer un chin mirando hacia abajo, simulando un poco una rama que ha nacido hacia abajo, y por la cuestión que sea, ha terminado muriendo. Así que se lo he propuesto a la compañera, y hoy le ha parecido buena idea, y me ha dicho que sí, que adelante, que lo haga. Así que vamos a eliminar toda esta parte de aquí, veis, toda esta parte de aquí la eliminamos, así, y ahí, y esta parte de aquí también, así. Veis, todo esto ya se va afuera, y de esta manera, pues aquí lo haremos como una especie de chin, le haremos algo de movimiento para que no quede un poco recto, que haga un poco de curva, y con esta parte de aquí es con la que nos haremos ya la parte final de la cascada, ¿vale? Ya seguramente una cosa así aproximadamente, o ya sé, ya no sé, cuando una cosita así también puede venir, esta parte hacia delante y esta parte hacia abajo, no lo sé. Cuando empiece a meter el alambre, ya voy posicionando la rama, y ya veré al final lo que termina. Bueno, pues más o menos, yo creo que ya lo que había que eliminar, ya lo he eliminado todo, hemos dejado lo que realmente nos va a servir para el diseño, y ahora pues ya lo que queda, simplemente, pues oye, he empezado a meter el alambre, bueno, limpiar un poquito porque hay algunas sílabas que hay que, que están rotando, y hay que, y hay que limpiarlas, pero bueno, eso ahora ya lo hago, hago también los jeans, y ya nos ponemos, ya me pongo con el alambre, vemos el resultado final, y luego ya lo pasamos aquí con estos negros, y a ver que tal, que tal queda. Así que venga, alambre al bicho. Así que venga, alambre al bicho. ¡SUSCRI Geo! Gracias por ver el video. Pues bien, ya tenemos el cunípero alambrado, no sé cómo se estará viendo ahí, si se estará viendo en el ángulo correcto o ahora que ha subido un poquito o la cámara, no lo sé. Pero bueno, más o menos ahora ya lo pondremos con el actor negro y ya lo pondremos un poquito más en detalle y ya intentaré que se vea lo mejor posible. Ya está, tenemos ya nuestro cunípero alambrado, la verdad es que se ha llevado bastante alambre, creía que se iba llevado menos, pero se ha llevado un buen porrón de alambre y bastante de alambre grueso, con lo cual, pues bueno, he tardado un ratillo más de lo previsto, pero bueno, el resultado, la verdad es que creo que ha quedado bastante bonito, evidentemente este árbol todavía tiene mucho camino por recorrer y va a necesitar tiempo para ir densificando y alguna rama ahí alargándola, que necesitamos que alarguen para que hagan la triangularidad mucho más perfecta, o por lo más perfecta posible. Pero bueno, digamos que ya por su modo, prácticamente lo tenemos. Voy a poner el actor negro y vemos el resultado final. Bien, pues espero que ahí más o menos se esté viendo lo más correcto posible. Bueno, pues este sería más o menos el resultado final para este árbol, bueno, el resultado final, el resultado del trabajo de hoy. Evidentemente este árbol todavía tiene mucho camino que recorrer por delante, simplemente es el inicio del camino de este árbol y bueno, oye, tiene que densificar un montón y desarrollarse a lo largo de bastantes años. Ahora mismo le hemos dado una primera formación, hemos eliminado lo que no nos servía para el diseño y a partir de aquí, pues ya simplemente, oye, ir trabajando este árbol y dándole el mejor cultivo posible y sacándolo para adelante. La maceta quizá, no sé si a lo mejor es un pelín más grande, a modo de desarrollo del árbol, vendría bien, quizá esta maceta sea muy definitiva y este árbol ahora mismo en el estadio en el que se encuentra, que necesita desarrollarse un montonazo, quizá a lo mejor una maceta más grande, como esta, no en cascada, pero más amplia, donde tenga más espacio para desarrollarse y ir evolucionando. Por lo demás, bueno, he añadido este tensor aquí, porque el tronco principal estaba demasiado recto y luego la cascada, con lo cual me creaba ahí un poquito de descontrol, no me tiró a recompensar eso, porque normalmente el árbol hubiera crecido, los dos troncos hubieran crecido hacia la misma dirección, buscando siempre la mayor insolación en este caso. Aún así, quizá tenga que ir un poquito más, pero bueno, eso ya podríamos hacerlo en el trasplante, cambiando el ángulo de plantado, yo quizá un poquito más todavía le daría de peso hacia este lado, no sé cómo va a quedar, pero bueno, una cosita así más o menos se le podría dar sin ningún problema, con lo cual quedaría todavía con más desequilibrio y, no sé, me convence un poquito más quizá ese ángulo, ese cambio en el ángulo de plantado. Esta rama, evidentemente aquí nos pega un cantazo enorme, porque aquí necesitamos una masa de verde grandísima que nos cubra este plano de aquí, nos cubra la porra que tenemos aquí, un tramo recto que tenemos aquí en el tronco, todo eso no lo va a cubrir esa única rama, esa única rama, no lo va a cubrir y no lo va a disimular por completo. Luego el jean, este de aquí abajo, pues, a mí la verdad es que me gusta, ha quedado bastante bonito, le da carácter al árbol, no le resta excesivo protagonismo al conjunto, pero es algo que, oye, que queda bonito y no sé si en el vídeo se estará viendo, pero queda muy bonito viéndose entre las nubes de verde. Siempre es que en vídeo es más complicado verlo que en vivo, ¿no? Podemos ver los detalles mucho mejor que en vídeo, pero bueno, siempre intento que se vea lo mejor posible, así que espero que se esté viendo. El frente, pues, como siempre, un poquito hacia aquí, no sé si hacia aquí o hacia aquí, pero bueno, por ahí va a rondar la cosa, un poco va a variar. Vamos a darle una vueltecilla, un giro completo, ¿veis? El Tain Gin que hemos hecho aquí, la sustitución de ápices, que ha quedado también ahí nos da carácter, el Gin este, aquí otro Gin, aquí otro Gin, la verdad es que, bueno, no es que hay cuatro Gin, creo que hay o cinco, cinco hay, uno, dos, tres, cuatro, cinco, pero la verdad es que los cinco que hay le dan muchísimo carácter al árbol y es de agradecer, ¿no? Este Gin de aquí, la verdad es que esta parte de aquí es preciosa, este movimiento de aquí es precioso y es lo que tenemos que potenciar para que el ojo se nos vaya ahí y una vez que cambia un ángulo de lanzado, creo que todavía ganaría más, pero es un punto focal buenísimo. Aquí la rama de contrapeso, pues, oye, pues ya lo pesada que queramos hacer, lo rama si queremos hacerla más pesada, menos pesada, eso ya también un poco, cuanto más pesada, pues ya sabemos que equilibramos un poquito más el árbol, eso ya la propietaria del árbol es la que tiene que ir desarrollando esa rama a su gusto. Poco más, ya está, yo creo que no se me queda nada por ahí en el tintero, creo que está todo comentado, el trabajo que lo hemos hecho, lo único que se me había pasado era lo del ángulo de plantado, de inclinando hacia aquí y todo el tensor ese que le he puesto y poquito más. Pues, oye, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, si a alguien le ha servido un poquito de ayuda, pues, para un arbolito que tenga parecido a este y le siga un poquito eso, pues, de ayuda, pues, muchísimo mejor y si no, pues, oye, pues, a modo de entretenimiento que también viene genial. Y ya está, oye, nos vemos en el... Uy, esto es aquí, no, esto es prefiero así. Nos vemos en el próximo vídeo y un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!